Gracias por ver el video. Les voy a hablar sobre la función de AAC del MSD500. Como ustedes sabrán, tenemos varias series de arrancadores suaves en la familia Danfus. Tenemos la serie MSD100, que es la serie más compacta y digamos más básica del portafolio de productos. Tenemos luego la serie MSD201, que es un arrancador suave también de serie compacta, sin protecciones. Usado, por ejemplo, para lo que son sistemas de incendio u otras aplicaciones en las que las protecciones no deben ser usadas. El MSD202, que ya cuenta con protecciones de tipo eléctrico, siendo una serie compacta, son de los mismos tamaños de frame. Y luego tenemos la gama alta, que es el MSD500. Bien, no voy a entrar en detalle sobre cada una de estas series de producto, eso lo haré en videos posteriores, ni siquiera voy a entrar en detalle el MSD500. El día de hoy simplemente les quiero hablar sobre la función del AAC. Bien, ¿qué es el AAC? El AAC es el Control Adaptativo de Aceleración, o Adaptative Acceleration Control, por sus siglas en inglés. ¿Cierto? Básicamente, ¿qué es lo que nos permite hacer esta función? Y esto es lo que quiero recalcar. Como ustedes pueden observar aquí en la gráfica, ¿cierto? Tanto al momento de aceleración como de desaceleración, es decir, en ambas rampas, ¿cierto? Yo puedo manejar distintos perfiles. ¿Qué es lo que me está indicando aquí esta gráfica? Si ustedes observan, el tiempo siempre es el mismo, ¿cierto? El tiempo en ningún momento está siendo alterado. Ni en la rampa de aceleración, ni en la rampa de desaceleración. Si ustedes observan, el tiempo es exactamente el mismo. ¿Pero qué sí es lo que nos está cambiando? Lo que nos está cambiando es el perfil de la velocidad, es decir, la forma como la velocidad se comporta en ese mismo lapso de tiempo. ¿Y esto para qué nos sirve? Ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es lo que nos sirve? La velocidad de aceleración y desaceleración es el más avanzado de la serie. Gradual y shock-free aceleración y desaceleración son los beneficios para todas las aplicaciones. El VLT Softstarter MCD500 es ideal para dificultad aplicaciones como band sores, crushes y conveyoras. Para mostrar los beneficios de la MCD500 Softstarter, vamos a enfocar el agua. El label del automócito para desaceleración y desaceleración. La marca de aceleración es el ácido de aceleración. El 도 radiación es el ácido de desaceleración y desaceleración. y deceleración y deceleración profiles. Vamos a introducirlo a tres aplicaciones tipos. La Open System, la High Head y la Low Head. Rúne el mouse sobre los imágenes de la aplicación y seleccione para aprender más sobre AAC. Vamos a ver el Open System aplicación. En un Open System, cuando el pump es stopped, el agua se torra de behinderse a la pulga de el agua o en la pulga de la pulga. Es cierto que la pulga de la pulga de la pulga de la pulga, que puede ser complicado. La VLT Soft Starter le permite la pulga de la pulga de la pulga de la pulga. Vamos a considerar el ideal solución. El pump stopt con la rápida desceleración de la motor. La motor de la pulga de la pulga de la pulga está, sin embargo, mantiene al nivel de la pulga de la pulga, Cuando todo el agua se ha dejado el agua, se deja de rotación. Este es el mejor solución. El VLT Soft Starter puede mantener el agua se despega, y luego de la agua se despega. Ahora seleccione otro deceleración profile o el aplicación types button. La agua se despega más y la agua se despega de despega. La agua se despega más y la agua se despega más. La agua se despega más y la agua se despega más. Esto puede causar despega de despega. El VLT Soft Starter prevents el agua de despega más. Esto puede causar despega más rotación de la agua y causar despega más de despega. Ahora seleccione otro deceleración profile o el aplicación types button. La agua se despega más y la agua se despega más. La agua se despega más, pero una cantidad de agua se despega más. La agua se despega más, causada la agua se despega más. Esto puede causar despega más de despega. La VLT Soft Starter prevents el agua de despega más. Esto puede causar despega más rotación de la agua y causar despega más de despega más de despega más. Ahora seleccione otro deceleración profile o el aplicación types button. La VLT Soft Starter can keep the pump running slowly forward until the water flow is stopped, and then stop the pump. Constant deceleration will cause backflow of water to reverse the pump. The pump will keep the pressure longer and will not be controlled in sufficient time to prevent it from reversing. Late deceleration will cause backflow of water to reverse the pump. The pump will keep the pressure longer and will not be controlled in sufficient time to prevent it from reversing. Now select another deceleration profile or the application types button Let's take a look at the high head application In high head pump applications the pump overcomes a high pressure to lift the water A check valve prevents the water from falling back when the pump stops The challenge is to control the pressure so that the valve closes smoothly The soft starter can prevent the water hammering by providing slow ramp down to begin with Allowing the valve to close smoothly Let us consider the ideal solution When stopping the motor control the pump decelerates very slowly Allowing the water pressure in the pipes to slowly drop So that the non-return valve will close softly and unhampered After the valve has closed the pump decelerates quickly to a full stop This is the ideal solution The VLT soft starter controls water pressure when stopping the pump After the motor is stopped the pump keeps running just long enough to control the backflow of water from the vertical pipe Which keeps the valve from slamming Slamming the valve would most likely cause shakings of the pipes With serious damages to the entire system as a consequence Now select another deceleration profile or the application types button When stopping the motor control the pump decelerates quickly This causes the water flow to reverse abruptly Because there is no pressure flow to control the backflow of water from the vertical pipe The quickly reversed water flow makes the non-return valve slam shut And the force causes the pipes to tremor violently Causing potential damage to the system The VLT soft starter prevents the non-return valve from slamming shut The slamming of the valve will cause water hammering Now select another deceleration profile or the application types button When stopping the motor control the pump decelerates quickly This causes the water flow to reverse abruptly Because there is no pressure flow to control the backflow of water from the vertical pipe The quickly reversed water flow makes the non-return valve slam shut And the force causes the pipes to tremor violently Causing potential damage to the system The VLT soft starter prevents the non-return valve from slamming shut The slamming of the valve will cause water hammering Now select another deceleration profile or the application types button Early deceleration will cause a quick backflow Which will shut the valve too quickly With a considerable and damaging water hammer effect Linear deceleration will also cause a quick backflow Shutting the valve too quickly With a considerable and damaging water hammer effect But the soft starter can prevent the water hammering By providing slow ramp down while the valve closes Now select another deceleration profile or the application types button Let's take a look at the low head application Moving water over long distances often involves hundreds of tons moving with constant speed Stopping such a long stretched mass is delicate and requires the right solution The VLT soft starter stops the pump smoothly and prevents water hammering Let us consider the ideal solution The pump stops in a long uniform deceleration Pressure falls slowly as the fluid momentum dissipates naturally Without causing pressure waves and the valve closes slowly The VLT soft starter lets friction in the pipe take up the inertia of the water Water hammering and damage to the pipe or installation Now select another deceleration profile or the application types button If the ramp is too steep the mass of water will continue to drag water into the pipe causing a vacuum The vacuum will then drag the water back towards the pump causing the valve to close with severe hammering And cause the pressure to rise and water to move outwards again This will repeat itself until the entire inertia energy is absorbed by the flexibility of the system The VLT soft starter prevents shock waves from moving back and forth in the pipe causing stress on the equipment and severe water hammering Now select another deceleration profile or the application types button If the ramp is too steep the mass of water will continue to drag water into the pipe causing a vacuum The vacuum will then drag the water back towards the pump causing the valve to close with severe hammering And cause the pressure to rise and water to move outwards again This will repeat itself until the entire inertia energy is absorbed by the flexibility of the system The VLT soft starter prevents shock waves from moving back and forth in the pipe causing stress on the equipment and severe water hammering Now select another deceleration profile or the application types button If the pump decelerates faster than the water it will cause a considerable vacuum in the pipes near to the pump dragging the water backwards Eventually this will cause a backflow, a fast closing of the valve, severe water hammering and high pressure This will again cause a shock wave to travel outwards causing a vacuum and the situation will repeat itself until the inertia has been absorbed by friction Ideally the pump decelerates the water with a slight constant vacuum allowing the inertia of the water to disappear due to friction Having kept the pressure the pump now decelerates quickly and causes a considerable vacuum in the pipes near to the pump dragging the water backwards Eventually this will cause a backflow, a fast closing of the valve, severe water hammering and high pressure This will again cause a shock wave to travel outwards causing a vacuum and the situation will repeat itself until the inertia has been absorbed by friction Now select another deceleration profile or the application types button You have now experienced the advanced ramping profiles of the AAC The VLT Soft Starter MCD 500 provides highly effective and gentle accelerations and decelerations to prevent damage and give the right control Your equipment will love to be controlled by the VLT Soft Starter MCD 500 is the right choice The VLT Soft Starter MCD 500 will use to prevent damage and a customers of the waves You can do to prevent damage and even a Japanese track comes from the power in devices You can do that instead and see how many people are in their eyes Are you in this way? In this way? You may not be able to move on now You may not want to walk away the space